Música Hola como están, les quiero hacer un video a petición de varias suscriptoras unas 10 suscriptoras me han preguntado que si, que estoy haciendo con mi cabello que se me ve más bonito, ok gracias, primero que nada si es de mejores condiciones que cuando empecé a hacer videos cuando empecé a hacer videos hace como un año me acababan de cortar el pelo horroroso horroroso de las puntas, como que con la navaja sin filo y se me hicieron todas partidas y todas ásperas las puntas ya saben la historia y pues batallé, estuve batallando un poco para que me creciera porque me lo tenía que hacer despuntando y despuntando y aún me despuntaba el cabello y tenía las puntas ásperas siempre entonces este, tenía que planchármelo así super planchado, siempre para que no se me vieran las puntas horrorosas y no con orzuela ni resecas simplemente ásperas el pelo nuevo pero ásperas, horrible después me lo cortaron más, como más o menos hasta por aquí tenía unos videos horrorosos con el pelo como por aquí y más o menos me ha crecido en este tiempo como unas, digamos 8, 10, 12 pues unos 15 centímetros y estamos hablando de que hace un año más de un año que me lo corté no, como un año me lo corté entonces más o menos me ha crecido a buen ritmo gracias a Dios que ya ya la llevo con el pelo este, este es mi pelo natural no traigo extensiones ahorita y ya lo traigo bastante, bastante largo a como lo traía, ¿no? este, dejé de pintármelo de negro me lo estaba pintando de negro, absolutamente negro y tengo más o menos como esto como está aquí más o menos de cabello ya natural este, me compré extensiones porque, ya han visto mis videos de extensiones por la razón de que tenía el pelo horroroso y no quería andar con el pelo tuzado y ya pues haciéndome como el pelo chino y en China una de las extensiones ya se me veía como decente y presentable pero empecé a usar este bueno, me puse mil tratamientos, mil cosas y nada, me lo arregló hasta que empecé a usar Dove Moisture Therapy Conditioner que es el que ya hice un video aparte de un review, una reseña de ese condicionador se los recomiendo, por favor vean ese video es lo máximo es lo único que me ha arreglado el pelo les estoy hablando de que usé L'Oreal Profesional que era Stash este, Matrix BioLash muchas marcas y cero nada me reparó el pelo como ese condicionador de 5 dólares que cuesta en la Walmart entonces, este yo se los recomiendo mucho ¿qué he estado haciendo? simplemente cortándome las puras puntitas cuando siento que están sequitas en cuanto siento que son sequitas me las corto y otra cosa súper importante que yo sé que ha tenido que ver con que se me arreglara el pelo y es que ya no me lo lavo todos los días ay no es disgusting guácala yo decía ¿cómo se atreven a no lavarse el pelo? que asco y yo se cuenta que nadie realmente aguanta y ya es que las artistas que dicen que se lavan el pelo una vez a la semana y luego que se ponen talco y que no sé qué más bueno pues ya empezaron ya saben que existen los dry shampoos los shampoos secos productos que que hacen que que se te absorba toda la grasa del del cuero cabelludo etcétera bueno pues ya me compré este según un review bueno en un haul de Lollipop 26 una muchacha de Inglaterra que se llama Laura que es drop dead gorgeous y ella pues parece ser que no se lave el pelo diario y este el caso es que me compré este lo conseguí en Sally se llama Baptiste Dry Shampoo hay tres tipos el original el blush que es este y otro que se llama tropical que supone que el tropical es lo máximo que huele como a coco este no más no más sabía yo quería el tropical no más sabía este huele riquísimo huele como entre platanito y bebé delicioso entonces es como una el principal componente de este spray es almidón de arroz rice starch entonces lo lo tienes que batir muy 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 bien y luego se suelta como un spray que se hace como talquito como polvo mire se hace como polvo y eso es lo que te vas poniendo en el pelo y se supone que y si te absorbe toda la grasa todo y te deja el olor del velo fabuloso y luego con mucho volumen porque como que la el almidón como que hace que las hebras del cabello se hagan más más gruesas o no sé pero es lo máximo yo me estoy lavando el cabello nada más tres veces a la semana y me estoy primero me estaba muriendo así como que siempre te da la colita ¿no? y todo y ahora no ahora me puedo a mí puedo salirme con la mía y no lavármelo y con este es lo máximo no dura tanto tiempo o sea necesitas bastante cantidad sobre todo si tienes el pelo largo pero si lo usas en las puras raíces realmente no no pasa nada pero en fin ahí están las instrucciones lo pones los cepillos etcétera y eso es lo que me ha ayudado a seguir con mi régimen de no lavarme el pelo todos los días cuando lo hago me lo lavo con hair and shoulders y no tengo caspa ni nada pero de todas maneras quiero no sé como que quitarme todo pero antes me lo estaba lavando diario con hair and shoulders y hasta dos veces y estuve viendo un infomercial bueno en QVC o en HSN no sé estuve viendo a el el que vende Gwen ¿cómo se llama? el güerito bueno estuve viendo y si es cierto el shampoo la verdad te hace muchísimo mal a tu cabello y este pero pues lo queremos estar limpio y perfumado en fin eso es el precio que he estado pagando para que me crezcamos el pelo y realmente si lo tengo más suave y más más fuerte supongo y otra cosa semanalmente sin faltar he estado tengo como unos tres meses que me estoy poniendo aceite caliente tratamientos de hot oil no del que venden en ampolletas una vez me puse uno que es de Sally que se llama hot cream que es rojo con amarillo y me gustó porque me encantó como me puse el tratamiento y luego me hice así scrunch en el pelo y me quedaron el pelo así bien onduladito bien suave pero simplemente empecé a hacer mi propio aceite uso aceite de oliva aceite de almendras y aceite de castor oil que es como es de ricino en español y este y le pongo todos los acondicionadores habidos y por haber le pongo el dub le pongo uno de pantene que es antiquiebre le pongo varios de los que los que tengo incluso las muestritas de los de los tintes se lo echo a un bote lo caliento con el aceite y luego me lo pongo con el pelo con el pelo sucio me lo pongo y luego me lo pongo nada más me lo pongo como unos cuatro dedos de la raíz porque como tengo el cuero cabelludo brazoso me pongo pues en todo lo que es el largo y las puntas del cabello y luego con la temperatura con la velocidad media de la secadora ya que me lo puse bien caliente me pongo me empiezo con la secadora y luego me pongo una gorra de plástico y luego me pongo una toalla y me veo bien guapa y la otra vez estaba chateando con una de mis subscribers le digo tengo un tratamiento de hot oil en la cabeza y me veo bien sexy el caso es que otra cosa con la lavada menos menos seguido he notado que ya no tengo tan grasoso el cuero cabelludo o sea al principio era de que un día y ya traía la cabeza bien grasosa y ya a la siguiente semana como que el primer día me sentí bien sin usar el shampoo seco y al otro día como que mejor y así entonces cada vez que cada semana que va pasando y que siento que mi cabello perdón mi cuero cabelludo como que produce menos grasa y estoy fascinada you know porque porque si era lo que me molestaba la grasa esa que huele si es raro eso es lo que me molestaba y pues ahora ya no se produce tanto y si les recomiendo mucho eso si tienen el cabello grasoso es difícil pero hay muchas personas que tienen pelo grasoso y puntas muy secas pero muchas veces es el shampoo entonces eso es lo que estoy haciendo no es mucho no es nada así súper especial despuntármelo mucho también yo nunca uso gel realmente gel así para hacerme una colita no uso simplemente agarro el acondicionador un poquito y y me lo pongo en todo el cabello y me agarro la colita en ese momento y ya siento que no me controla bastante bien el cabello no me gusta el aspecto del pelo así que eso obviamente si trabajas en un lugar que tienes que llevarlo así súper entonces pues si no vas a ocupar gel pero pues lo menos que puedes usar productos con alcohol y todo eso yo evito cualquier producto con alcohol de spray es decir abuso el spray pero no es siempre si hay uno que uso que es como para las puras raíces ya en el último día que me voy a lavar el cabello el otro día a lo mejor si lo uso tú sabes las raíces así para hacer el crepe o el ¿cómo se llama? el el otis como cardar el cabello si uso uno que se llama professional y lo venden en walmart es blanco y es el como el de la copia del matrix baboon y es lo máximo que te pones y donde te pongas así queda el pelo me gusta porque me lo pongo en la raíz en la parte de atrás y no ocupo con el peine estarme cardando y eso daña mucho el cabello prefiero hacer eso spray y ya y ya como hablé ¿verdad? como siempre otra cosa el Dove Conditioner el acondicionador Dove lo uso después de la regadera me pongo el shampoo y todo y al final bueno la mitad del tiempo me lo pongo en la regadera la otra mitad simplemente salgo me hago así enfrente de la cabeza y me pongo más o menos así del acondicionador y me lo pongo en las puntas porque y nunca jamás me voy a planchar el pelo ni me voy a secar con la secadora sin antes ponerme algo o sea el acondicionador o el heat protectant o el protector de calor lo que sea algo nunca jamás planches el pelo sin nada porque si de sumo es tu pelo o sea lo resecas horrible y este si eso es todo lo que quería decirles me están diciendo mucho de mi pelo les agradezco mucho este ya casi no me pongo las extensiones gracias a Dios ya casi casi las traigo como las extensiones me faltan como unos como unos tres dedos para que me las me quedan el mismo largo me las pongo así como que los domingos o las ocasiones especiales para que se me vea más volumen porque si tengo poco pelo pero este es todo chicas muchas gracias por verme por escuchar mis tonterías disimpladas y pero las quiero nos vemos gracias 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 por ver el video.